Hola, la receta práctica que te traemos en este video es ¿Cómo conservar las verduras ya cocinadas? Para conservar las verduras ya cocinadas, se deben envasarlas en un frasco de boca ancha esterilizado previamente y dejando los últimos 3 centímetros sin llenar. Agregue una cucharadita de sal y una pizca de azúcar. Termine de llenar el frasco con un poco del caldo en el que cocinó las verduras. Espere a que se enfríe para tapar y guardar. Si te pareció de utilidad el video, dale clic en me gusta y compártelo. Y si te parecen interesantes los temas de cultura natural, suscríbete. Hasta la próxima.